El colectivo expresó en rueda de prensa realizada la mañana de este miércoles en el Club del Sector Espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís que la decisión fue tomada luego de haber agotado todos los métodos pacíficos. Este colectivo ha decidido ratificar la convocatoria a huelga para este 24 de abril para demandar agua potable. Todavía se está convocando a huelga para que llegue el agua potable a sectores de esta ciudad. Dentro de la zona rural, luz, energía eléctrica, aceras, calles, contenes, construcción del hospital de especialidades. ¿Cuántas veces no se ha dicho que ya se inició siendo mentira? ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!